Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari 812 Competiciones que se vuelve más exclusivo con estos especiales toques y bueno, como sabemos el dueño precisamente de esta unidad quiso que su automóvil sea único y parece que lo consiguió y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz italiana Ferrari anunció a mediados del año 2021 dos versiones especiales de los modelos 812 Superfax y GTS de los cuales produjo únicamente 999 unidades, o sea 999 ejemplares para la versión Competiciones y 599 ejemplares para su versión con techo descubierto el Competiciones Ice, bueno, como era de esperar todas ellas se agotaron inmediatamente y poco se supo de ellas hasta el momento y bueno, eso es así ya que un cliente de la firma automotriz italiana le encargó al filial Ferrari TaylorMade personalizar por sí su exclusivo vehículo y el resultado es un coche bastante singular que rinde honores al aniversario número 75 de la firma automotriz Tomicilia de Maranelo y bueno esta vez todo el protagonismo recae sobre el modelo 812 competiciones, la variante de techo cerrado cuyo dueño optó por darle unos toques distintivos que hagan de su preciado coche superdeportivo un automóvil único en su especie y bueno, y parece que lo consiguió porque la combinación de colores elegida quizás no sea del gusto de todas las personas con un tono rojo mate, roso F175 para cubrir la carrocería y el alcántara negro a cargo de vestir una sección interior que también luce un color azul aún de blue jeans para los asientos y otro detalle decorativo es bueno también este coche también exhibe unos toques amarillos alrededor de sus llantas y sus pinzas de freno con el emblema del aniversario número 75 de la marca automotriz de Maranelo en la franja negra de la cubierta del motor y bueno, en el apartado mecánico se desconoce si se aplicó algún tipo de modificaciones aunque siendo sincero, este coche, este automóvil no la necesita porque su bloque atmosférico tipo B12 de 6,5 litros ya tuvo su dosis para mejorar, de mejora para pasar del SuperFast al competición y bueno, como sabemos la marca Ferrari instaló bielas de titanio, un cigüeñal más ligero, pistones optimizados un sistema de admisión distinto, así como una bomba de asistema suficiente, un escape mejorado y un sistema de inyección de combustible con una presión superior sin olvidarse también de una caja de transmisión automática modificada para realizar cambios de marcha más rápidos y bueno, el resultado es una contundente potencia de 830 caballos enviados directamente hacia el tren posterior y bueno, la velocidad tiene como velocidad máxima 340 km por hora y tiene como tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora 7,5 segundos y bueno, con estas cifras tan destacadas, no se cree que el dueño se haya esforzado en mejorarlas y bueno, respecto a su identidad, continúa siendo un misterio aunque todo hace indicar que no se está ante un habitante de Europa o Estados Unidos a excepción de Reino Unido e Irlanda porque el volante precisamente está en el lado derecho sea para conducción por la izquierda y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao